1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 14 15 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Nego, nego! ¡Eh! ¡En este pie, en este pie! ¡Gracias! ¡Nego, Nego! ¡Gracias, ahorita! ¡Eh! ¡Sive! ¡No puede, no puede! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Pues es el b! ¡Oh, bien! ¡Bien! En blanco, háblete de bailar, háblete un poquito! ¡Vamos, mito! ¡Habrete, patrón! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es el chapo? Puta, ¿qué es el chapo? ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Mira, suelto! ¡Uah, man! ¡Fue una ventana! ¡Ufíjame! ¡Sí! ¡Primí! 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 ¡Gracias! 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 Dos, uno, dos, uno ¡Macho! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí están todos! ¡Este otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Fhalen?! ¡Tú buffo! ¡Cámenos dos! ¡No! ¡Evet! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Prega! ¡Pregala! ¡Prega! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Oh, thumbs up!